Cuando son las 8 horas 38 minutos saludamos a la licenciada Cristina Freire, ella es representante de los centros de diálisis del Ecuador. Cristina, buenos días, bienvenida una vez más a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, gracias a ustedes también por este espacio. Cristina, una vez más, conversa con nosotros sobre la crisis que viven actualmente los centros de diálisis y también los pacientes renales. Hace poco se anunció de que el gobierno a través del ministerio iba a desembolsar una fuerte suma de dinero para, en este caso, para la provincia de Los Guayas y Los Ríos. Sin embargo, vimos de que ese monto ha sido distribuido a nivel nacional y obviamente ha perjudicado a muchos pacientes. Así es, lastimosamente nuestras esperanzas se fueron como el agua porque teníamos gran expectativa de que esos 7 millones iban a servir para las dos provincias que están más impagas, a las que han pagado apenas hasta diciembre de 2021 y en algunos casos hasta noviembre del año pasado. ¿Y qué ocurre? Que a la fecha sí han pagado factura a unos, pero comparando con el nivel de pago de otras provincias que están canceladas hasta abril de este año, nosotros tenemos apenas cancelado enero y no todos los centros de diálisis. Entonces, esta es una situación que nos agobia y que nos preocupa en sobremanera porque tenemos la mayor carga de pacientes renales en esta provincia, en Guayas. Y Los Ríos es una provincia que aunque no tiene la mayor carga de pacientes renales, es la que también está impaga. Entonces, nos llama la atención por qué no se está priorizando a esta provincia que precisamente al tener la mayor carga de pacientes renales también tiene a pacientes vulnerables. Veíamos con los medios compartiendo días atrás pacientes renales infantiles que a diferencia de las personas de la tercera edad, no se deriva de la hipertensión y la diabetes, la insuficiencia renal crónica, sino que ya nacen por problemas congénitos. Desde el nacimiento y son situaciones más delicadas. Casos en que vemos a jóvenes que en vez de lucir su aspecto de mayores de edad, parecen menores de edad porque lastimosamente su crecimiento se ve también entorpecido debido a la enfermedad. Y veíamos casos de pacientes, madres que vienen con sus hijos menores de edad hasta Guayaquil, porque no hay centros de diálisis especializados para menores de edad allá en Los Ríos. Tres veces a la semana, cuatro horas de ida, cuatro horas de regreso. Admiro a esas pobres madres que están en esta lucha y por ello es que nosotros pedimos que el presupuesto tiene que darse de manera prioritaria como ordena la sentencia, que justo esta semana cumple ya dos años de haber sido emitida por la Corte Constitucional y que sigue sin cumplirse. No hay un plan programático como tal. Las autoridades se jactan de decir que si es un plan programático. ¿Qué plan programático va a ser pagar un mes, un mes? Por ejemplo, según la distribución de ellos, en septiembre iban a pagar enero, octubre lo que es febrero, y así sucesivamente hasta llegar a marzo, perdón, a lo que es abril, pagarlo en diciembre de este año. Pero si otras provincias ya están pagadas hasta abril, ¿qué pasa con Guayas? ¿Qué pasa con los Ríos? Ese es nuestro malestar. Y porque además se suma la deuda también de IES que no ha pagado ni un mes en el 2022. Cristina, y me llama la atención porque usted como vocera principal, usted seguramente está en las mesas de diálogos, pero ¿por qué este pase de la pelotita, por así decirlo? ¿Qué está pasando? Porque si hay un compromiso y hay un acuerdo de pagar, en este caso ponerse al día y de repente recibir esta suma de dinero que apenas alcanza para cierto grupo de pacientes, ¿qué es lo que alegan ellos? ¿Falta de dinero? ¿Quizás no hay consenso internamente dentro de las autoridades? Exacto. Todo pasa por el tema de que el Ministerio de Salud, pues obviamente ellos cumplen hasta la auditoría y dicen, tenemos auditado hasta el mes de julio y estamos auditando agosto de este año, pero ahora no podemos pagar mientras no nos den dinero. ¿Y quién da el dinero? Ministerio de Finanzas. Al exgobernador Pablo Rosemena, él conocía esta situación desde que era gobernador en su provincia y en su provincia está pasando esta situación tan grave en que no están cancelando las autoridades del Ministerio de Salud y lo que es Finanzas, porque MSP depende de Finanzas, que si no le da mayor presupuesto, así dijeron las autoridades específicamente, no podemos hacer nada más con el presupuesto que nos dan. Entonces ese es el presupuesto, eso lo dividimos para los que alcanza, eso no podemos decirle nosotros a los pacientes renales y después veremos qué sucede. Nosotros estamos abastecidos hasta unas semanas más porque renegociamos la deuda con los proveedores, pero ellos escuchan que sí, que supuestamente están pagando y nos caen pensando que ya tenemos dinero para pagarles y no es verdad, no se tiene el dinero suficiente para poder cubrir. Tenemos casos en los que ya los turnos hemos tenido que reducirlos de cuatro turnos para tres turnos y ver cómo haciendo malabares las enfermeras alcanzan a cubrir el turno de diálisis porque primer turno empiezan algunas dializadoras, en la mayoría de hecho ya desde las cuatro de la mañana tienen que ingresar las enfermeras para cubrir unos cuantos turnos que les corresponde a ellas y resulta que les toca cubrir más turnos porque no tenemos el suficiente personal porque obviamente si tenemos dos, tres meses que no les hemos pagado, atrás de ellos también hay familias y aunque se ponen la camiseta también llega un punto en que ellos también ya no dan más. Trabajan por el deseo de servir en este caso, ¿no? ¿Perdón? Trabajan por el deseo de servir en este caso para los pacientes. Exacto, porque son pacientes vulnerables, pacientes delicados, pero son enfermeras que son madres de familia también que también tienen hijos no con esta enfermedad, pero he visto casos que tienen por ejemplo en tratamientos por otras patologías y me dicen ya no podemos también más, tratamos de ayudar al paciente renal, pero ¿qué hacemos si la dializadora no nos paga dos, tres meses? ¿Cómo podemos nosotros venir a las cuatro de la mañana e irnos ya en los últimos turnos a las siete, ocho de la noche? Ellos también tienen que mantener a sus familias. Cristina, ¿actualmente cuántos pacientes renales tiene la provincia del Guayas y cuánto necesita cada uno para cubrir con su tratamiento? Más de cuatro mil pacientes renales en Guayas y es un valor de mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares que se requieren por las catorce sesiones de diálisis al mes. Si multiplicamos esa cantidad, yo les decía a los medios, prácticamente a los catorce, más de catorce mil que hay a nivel del país, son más de quince millones de dólares que se requiere por todos los pacientes para cubrir el tratamiento mensualmente. Con siete millones no se puede hacer mucho, hay un faltante todavía de más de ocho millones de dólares para poder cubrir mes a mes y si sigue ese ritmo de pago seguiremos arrastrando una deuda de más de entre ocho a nueve meses, sobre todo aquí en Guayas, que es la provincia que está siendo más golpeada y en donde realmente ya no se da más. Ya para octubre, ya fue el ultimátum de los proveedores, no les vamos a dar más insumos porque ustedes también tienen que presionar para que les paguen y así ellos, o sea, nosotros como dializadoras, pagarles a ellos, a los proveedores. Ya ese ultimátum prácticamente es, como dice la palabra, es algo ya, la última... Si no les calculamos, ¿cómo vamos a tener los insumos? Y lo que le decía, IES también nos adeuda, entonces no tenemos recursos de otros pacientes que vienen por otras enfermedades como otras clínicas, nosotros solo somos diálisis, dependemos de recursos de IES, de los pacientes derivados por el tratamiento renal de IES y del Ministerio de Salud Pública. Todo 2022 ninguna de las dos instituciones nos ha pagado, MSP1, ¿cuántos ha pagado y no a todos? ¿Cómo vamos a hacer, Yocoyla? ¿Cómo vamos a hacer para garantizarle en octubre al paciente renal su tratamiento? Si el ministro Alosemena conoció el caso cuando fue gobernador de la provincia, ¿han hecho acercamientos con él para tratar de agilitar este pago? Lo que ocurre es que cuando ya las autoridades llegan allá al Ministerio de Finanzas, están más blindadas. Lastimosamente hemos enviado oficios y la apertura siempre ha sido solo con Ministerio de Salud Pública, eso no puedo negarlo y decir que ellos se han cerrado. Sí nos han dado bastante apertura en lo posible, pero lastimosamente están manos atadas porque dependen del presupuesto que les asigne el Ministerio de Finanzas y hemos hecho el énfasis y hacemos el llamado a través de este medio de comunicación al economista Pablo Orosemena, que por favor, si él está muy ocupado también buscando presupuestos, préstamos internacionales, designe alguna autoridad local, porque aquí lastimosamente que ocurre, Yoconda, aquí hay autoridades de Coordinación 8 de MSP y de otros ministerios, pero no hay de finanzas. Quitaron esa figura tiempo atrás, la última fue el Sibayarino hace unos años y desde ahí no funciona la instancia de Ministerio de Finanzas aquí en la provincia, zona 8. Nos derivan a Quito y cuando llegamos a Quito no pueden atendernos en bien oficios. Ya hemos enviado múltiples oficios durante todo este tiempo y no veo una autoridad que nos abra la puerta y diga sentémonos a conversar no solamente con Ministerio de Salud, sino Ministerio de Salud y Ministerio de Finanzas porque los dos son los entes que incluso en la sentencia de la Corte Constitucional dice que son los llamados a trabajar en el plan programático de pagos. Porque MSP ya da su respuesta, pero y finanzas. Finanzas tiene que también sentarse a darnos su respuesta y soluciones, porque eso depende de la vida de los pacientes renales. Cristina, usted lo dijo, de esto depende de la vida de los pacientes renales y hay personas, incluso niños, que también son pacientes de alto riesgo. ¿Cuál es la gestión que ustedes o usted está realizando para tratar en lo posible cubrir a cuenta gotas también la deuda con, en este caso, con los proveedores de los centros de diálisis para tratar en lo posible de cubrir también los tratamientos de estos pacientes? Hemos hecho renegociaciones con las instituciones bancarias, los dueños y socios de cada clínica han ido, incluso se han empeñado hasta propiedades, no solamente, digamos, de la clínica mismo, estar en hipotecada, sino todos los mecanismos, literalmente, hasta sus almas empeñadas con los chulqueros para buscar el financiamiento y por lo menos irles pagando a los empleados unos cuantos meses o una parte de lo que se les ha deuda y a los proveedores de igual manera. Y se ha renegociado, pero ¿cuál es el costo? Son altos intereses que nosotros no le cobramos al Ministerio de Salud Pública esos intereses. Nos toca asumir, en este caso, a los centros de diálisis les toca asumir eso y llega un punto en que ya hay varios de ellos que han dicho, si ya no da resultado toda esta situación y el apoyo mediático, tendremos que las unidades, pues, parar, venderlas, ver qué se hace, porque no se puede continuar de esta manera. Si IES tampoco no paga ahora a inicios de octubre, la situación realmente va a ser muy complicada. Nunca en la historia de la salud renal del país se había visto que ambas instituciones tuvieran tal nivel de atraso, nueve meses adentro y entrando ya al décimo mes de atraso, que ya es ahora en octubre, en la próxima semana. Gracias a Cristina Freire, representante de los centros de diálisis del Ecuador, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por ese apoyo, sí.